¡Ay! ¡Sí! ¡Hola, gordito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Una patita! ¡Una patita! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mirá, subiste el camión, gordito! ¡Feliz cumpleaños, ya que estamos acá! ¡Lelly, Lelly! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias! ¡Qué bonito! ¡Está asombrado! ¡Qué bonito! ¡Tocá la gilena, mamá! ¡Mirá! ¡Con este dedo y tocá la gilena! ¡Gordo! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Ese botoncito, gordo! ¡Este, mirá! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Este, acá! ¡Este, mirá! ¡Acá! ¡Mirá, le echamos a la gilena! ¡Adiós! ¿Sabía que veníamos o de esto de presa? ¡Ah!